Música Saludos amigos, bienvenidos a mi nuevo proyecto periodístico del escritorio de Miguel Guerrero Yo soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de poder compartir con ustedes algunas ideas algunas informaciones, algunos análisis, algunos comentarios de importancia para la vida diaria de la República Dominicana y como lo que pasa en el exterior tiene una incidencia tremenda en la vida nacional también de vez en cuando enfocaremos temas internacionales para situarlos en el contexto de la realidad nacional Bien, estoy muy agradecido de poder estar con ustedes desde el escritorio de Miguel Guerrero Yo confío en que ustedes apoyarán este proyecto suscribiéndose a este canal Yo quiero comenzar en el día de hoy conversando con un tema de vital importancia para la vida de todos y cada uno de nosotros Tiene que ver con la forma en que la energía eléctrica impacta la vida económica, social y política incluso de la República Dominicana y por ende de todos los que vivimos en este país No solo los que nacimos en la República Dominicana sino también los que viven y aman a la República Dominicana y han encontrado aquí un hogar que quizás no tuvieron en el país donde nacieron Y yo voy a hablar de un tema porque lo que ocurrió en el día viernes de la semana pasada es decir, el último día laboral de la semana pasada y el primer día del mes de julio tiene que ver mucho con lo que puede suceder en la República Dominicana en las próximas semanas e incluso en lo que resta del año Me refiero a que como consecuencia de la política de desmonte del subsidio eléctrico llevado a cabo por el gobierno dominicano y que se inició, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado El día primero, el viernes pasado, se produjo un nuevo aumento en la tarifa de energía eléctrica de alrededor de un 9% Y si hacemos una suma de todos los aumentos que han tenido lugar desde el inicio del desmonte del subsidio eléctrico tendríamos que analizarlo de la siguiente manera Es decir, efectivamente, sí, y particularmente el desmonte afecta mucho más a las personas, a los hogares y a los pequeños negocios que consumen alrededor de 200 kilovatios de energía al mes Estamos hablando de gente que antes del subsidio eléctrico antes del comienzo del desmonte del subsidio eléctrico pagaban entre 800 y 1000 pesos de tarifa eléctrica mensual Bueno, desde el noviembre al viernes pasado o a partir de este viernes pasado la energía ha aumentado como consecuencia del programa de desmonte de ese subsidio y quiero insistir mucho en eso para que la gente entienda la importancia que esto tiene ha aumentado entre un 41 y un 50% dependiendo de la categoría en que cada uno de nosotros se encuentra Es decir, ese aumento de un 9% que acumula entre un rango ahora de 41 a un 50% en el aumento de la tarifa eléctrica como consecuencia del desmonte del subsidio y les voy a explicar más adelante qué significa el desmonte del subsidio para que ustedes tengan una idea más acertada de lo que estoy diciendo La gente que pagaba en noviembre alrededor de 800 pesos mensuales de energía eléctrica hoy estará pagando alrededor de 1200, 1300, 1400 pesos mensuales Estamos hablando de 500, 600 pesos de aumento desde noviembre a esta fecha Y no será el último aumento, quiero advertirles, no será el último aumento porque todavía el desmonte no ha llegado a un nivel que permita augurar que el gobierno va a detener ese desmonte Entonces, lo que consumían en noviembre alrededor de 1000 pesos mensuales de tarifa eléctrica que estarán pagando ahora a partir del viernes pasado alrededor de 1500 o 1600 pesos mensuales dependiendo del tipo de negocio o del tipo de hogar en que vivan Es decir, si tienen muchos efectos eléctricos, si hay más de una nevera en una casa o en un pequeño negocio una pulpería o algo por el estilo, el aumento será realmente mucho menor Usted podrá decir que 500 o 600 pesos para un servicio tan importante como el de energía eléctrica que permite que la gente viva dentro de una relativa modernidad porque puede preservar los alimentos que necesitan una congelación con cierto nivel de enfriamiento más o menos permanente Sería poco, pero como este aumento, los efectos de este desmonte de subsidios afectan principalmente a las personas de más bajo consumo y aquellos que tienen menor de ingresos en la República Dominicana ya se asalariaron por las cosas que consiguen en el diario qué hacer es decir, defendiéndose en la calle, ganando tanto aquí, ganando tanto allí ese aumento de 500, 600, 700 pesos según cada caso constituye un aumento muy gravoso, muy oneroso para la familia de escasos recursos que viven de un salario o de un ingreso permanente fijo y que ya está afectado por otros impuestos por los impuestos que se pagan a través del Istevia, la compra de muchos alimentos y por el hecho de que el aumento de la perifa eléctrica de alguna manera está contribuyendo a aumentar los precios de los servicios y de los bienes que se consumen, especialmente de aquellos que conforman lo que se llama la canata familiar es decir, los productos básicos de alimentación que por lo general consumen y compran los dominicanos de clase media o de clase media baja estoy hablando del arroz, del aceite, de la mantequilla, de los víveres estoy hablando de las pastas alimenticias estoy hablando de la carne, sea de chivo, sea de cerdo, sea de res todo eso va a aumentar ahora con este nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica es inevitable entonces yo creo que si a eso lo sumamos la inflación que se está importando con productos de consumo que venden los supermercados y que venden las tiendas de alimentos en el país porque aquí hay una gran variedad de alimentos extranjeros provenientes de países que ya están sufriendo las consecuencias de una inflación mundial yo al principio les decía que íbamos a hablar del tema internacional porque también en el transcurso de esta nueva experiencia que yo voy a tener con ustedes porque lo que pasa en el exterior tiene una repercusión innegable y muchas veces muy impactante en la vida de la República Dominicana porque vivimos un mundo cada día más interdependiente de lo que pasa en Suecia afecta una actividad en Santiago de los Caballeros y lo que pasa en Finlandia puede afectar a otra actividad similar o casi similar en San Pedro de Macorís o en Moca o en Santiago, en Puerto Plata en Pedernales o en, diríamos yo, en Higüey como usted lo quiera ver de esa manera entonces eso es muy importante y la guerra que está teniendo lugar hoy en día entre Ucrania por la invasión rusa injustificada y no provocada de Rusia hacia un país más pequeño con menos poderío económico como es Ucrania está afectando a la economía mundial y está generando una inflación muy grande porque hay una estrecha relación en todas esas economías la economía hay una dependencia muy grande por ejemplo para que ustedes tengan una idea de que el petróleo que se produce en Rusia que es uno de los grandes productores de petróleo después de Estados Unidos Arabia Saudita y Rusia son los tres principales productores del mundo de petróleo y el gas natural que produce Rusia se vende a través de unos gasoductos a la mayoría de los países de la Unión Europea estoy hablando de Alemania, de Francia de la República Checa, de Polonia, de Suecia, de Finlandia de todos los países incluyendo Italia, incluyendo Grecia incluyendo todos esos países del Estado Europeo y como consecuencia de la guerra los países de la Unión Europea los países occidentales han impuesto una serie de sanciones a Rusia y Rusia lo que ha hecho es que ha aumentado el precio del gas o está cortando el precio del gas y del petróleo a esos países que tienen una dependencia muy alta de los suministros de esos dos productos básicos para la economía moderna que es proveniente de Rusia entonces todo eso ha provocado señores, una distorsión en los productos y en la economía mundial y todo eso se refleja en un aumento general de precios es decir, en una inflación Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres Banco BHD el futuro que quieres bien, ya les he explicado lo que significa el desmonte del subsidio eléctrico y las consecuencias que ello tendrá para muchas personas afectadas por esa decisión del murier y para ser justo tengo que admitir o tenemos que admitir que el subsidio del sistema eléctrico ya se estaba convirtiendo o se ha convertido desde hace ya mucho tiempo en una carga muy onerosa para el erario es decir, para el Estado Dominicano y que había llegado quizás hace mucho tiempo el momento de tomar una decisión al respecto porque el gobierno no puede seguir asumiendo las pérdidas del sector que en algún momento han significado entre 500 y 1000 o poco más de 1000 millones de dólares que el gobierno dominicano no ha tenido que erogar para pagar las deficiencias del sistema en lo que tiene que ver con las pérdidas del consumo de electricidad a través del robo de electricidad o de las pérdidas técnicas es decir, las que se pierden en el proceso de transmisión desde las plantas por la red de distribución del sistema de energía eléctrica que es una de las grandes deficiencias que tiene el sistema ahora, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano? ¿o qué debe hacer el gobierno dominicano? yo creo que el gobierno dominicano tiene que actuar pronto porque el aumento de la tarifa de energía eléctrica en momentos en que el servicio ha decaído en que el servicio ha perdido la calidad que llegó a tener en algún momento cuando habíamos pasado de épocas de largos apagones a apagones cero estamos volviendo ya a esa época funesta que tantos daños le causó a los hogares dominicanos en términos de, diría yo de tensión porque mucha gente sufrió y le subió la presión la presión arterial por el sufrimiento y las consecuencias o los problemas que se derivan de los prolongados apagones que han caracterizado en los últimos años la vida de la lesión y eso por supuesto crea muchos problemas crea muchos problemas que son difíciles de solucionar es decir el problema de la electricidad la crisis energética en la República Dominicana no ha pasado ya desde hace algún tiempo a pesar de que aparentemente lo habíamos superado está volviendo a convertirse no solamente en una crisis de energía en el suministro de la calidad del servicio sino también en un problema de salud pública porque la crisis energética es un tema de salud pública por las consecuencias que ella ocasiona en los hogares en la producción y en todas sus derivaciones ahora ¿qué puede hacer el gobierno? el gobierno no puede hacer mucho pero puede intentar hacerlo porque evidentemente gran parte de la faña que se han estado observando tiene que ver con la opacidad y la ineficiencia del equipo encargado del gabinete eléctrico en la República Dominicana ¿y por qué lo digo? porque el país tiene hoy en día mucho más generación de la que tenía hace mucho tiempo y evidentemente una sola planta un solo complejo que es Punta Catalina tiene capacidad para generar 700 megavatios que es prácticamente el 25 o el 30% de la demanda nacional de manera pues que no hay razones para que los apagones vuelvan a aquellos momentos en que la clave del día era lo usual y no la excepción porque como ya le decía en algunos hogares que se paga la luz religiosamente y que disfrutaban de 24 horas estables de suministro durante los 7 días de la semana en esos sectores a pesar de que se sigue pagando y que ha aumentado el precio de la tarifa eléctrica se están produciendo apagones de hasta 8 y 10 horas reales y lo vemos todos los días en quejas en las redes yo estuve el sábado yo estuve el sábado en Juan Dolio resolviendo un problema por varias horas y ahí hubo en Juan Dolio un prolongado apagón que según comerciantes con los que tuve oportunidad de conversar se inició alrededor de las 6 de la mañana y cuando yo salí de la zona después de las 1 y media de la tarde todavía la luz en la energía eléctrica no había regresado a esa zona es imposible vivir en esas condiciones de manera pues que yo creo que el gobierno tiene la necesidad de darle una explicación al país porque sale con tanta frecuencia Punta Catalina y otras plantas para mantenimiento cuando todo el mundo sabe que lo que ha habido ahí es una imprevisión improvisación de parte de los técnicos encargados de mantener estable el servicio y que y que no se va y que es muy difícil señores que la gente acepte con agrado o tranquilamente las interrupciones frecuentes del sistema de la energía eléctrica en momentos en que la tarifa sigue aumentando de manera pues que yo creo que es un reto para el gobierno y es una oportunidad irrepetible para que las fuerzas distintas que componen la sociedad dominicana me refiero a la sociedad civil a los grupos empresariales los partidos de oposición el partido del gobierno y sus aliados echen a un lado sus diferencias para buscar fórmulas que permitan al país de manera conjunta en una conjugación de voluntades es muy importante en una democracia para encontrar solución a problemas tan grandes como el tema de la energía eléctrica porque la vía que ha estado buscando el gobierno a través de un fideicomiso que entregaría el activo más importante del Estado dominicano que es Punta Catalina a un grupo privado y el gobierno tendría que asumir las pérdidas de la mala o buena administración y las consecuencias de la buena o mala administración de ese fideicomiso yo creo que eso es algo que tiene que ser explicado mucho más ampliamente porque el país necesita realmente que el gobierno dominicano asuma responsabilidades para el acuerdo electo y hay responsabilidades que no pueden ser delegadas al sector privado bueno yo quiero quiero agradecerle la atención que me han prestado en el día de hoy en este primer comentario desde el escritorio de Miguel Guerrero espero contar con el apoyo de su atención suscríbanse por favor al canal es la única manera de poder subsistir en este mundo tan competitivo y espero tenerlo conmigo mañana nuevamente para otro comentario sobre un tema de su interés y del interés de toda la nación será hasta la próxima más de la próxima y más de la próxima Gracias por ver el video.